El Centro de Investigación Científica de Yucatán participó en la elaboración de la norma técnica 31-20, Eficiencia Energética en los Edificios Públicos del Gobierno del Estado de Yucatán, para establecer las bases, normas técnicas y disposiciones generales que deberán aplicarse para lograr la eficiencia energética en los edificios públicos y sean cero carbono. El investigador de la Unidad de Energía Renovable del Sisi, el doctor Luis Carlos Ordóñez López, consideró importante trabajar en las áreas de oportunidades en la consolidación de las energías renovables en Yucatán. El gobierno del Estado tiene alrededor de 2.900 edificios públicos, que para el 2019 significó un consumo de 122.000 megawatts hora, que significa el 3% del consumo total de la entidad, y se calcula que son alrededor de 61.000 toneladas de dióxido de carbono por su operación. Entonces, esta norma espera lograr al 2030 la reducción o que los edificios públicos del Estado lleguen a cero emisiones. Como parte del ciclo de divulgación La Ciencia en Pro de la Sociedad, promovido por el Sisi, el también integrante del Consejo Estatal de Energía Renovable de Yucatán, explicó que el objetivo es coordinar, fomentar y recomendar acciones que contribuyan a la transición de un modelo energético sustentable, ambiental, social y económicamente para Yucatán. Ordóñez López expuso en el Estado una de las áreas de oportunidad más amplia es el transporte y el alumbrado público, así como la reducción de consumo energético en edificios públicos. Para promover la eficiencia energética en Yucatán, sería viable impulsar alternativas de movilidad urbana como las ciclopistas o el transporte eléctrico o el alumbrado público solar, porque tienen impacto positivo en el ámbito social, económico y ambiental. En la elaboración de la norma técnica 31-20, también participaron instituciones públicas, universidades, organismos y asociaciones civiles. El Sisi colaboró en la asesoría científica. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.